estas cosas de aquí para abrir los para abrir los reactores me están disparando son tres partes de misión primero tienes que conseguir el material amorfo que quieres eso se consigue siempre en una zona cercana al reactor en este caso aquí es que pone ahí patrón de material amorfo 88 pues tú te haces esta misión y aquí te puede o no dar el material amorfo 88 el material amorfo 88 se abre aquí lo tienes ahí con una v eso significa que lo tengo porque ya lo conseguí en esta otra misión de aquí y luego para poder abrirlo necesito haber hecho esta y haber conseguido los cristales fragmento orgánico 45 y este te pide fragmento orgánico 45 si tienes la secuencia de los tres pues puedes venir aquí y abrirlo al cual así de sencillo lo que pasa que los cristales se consiguen en más lados no se consiguen sólo aquí pero básicamente esa es la idea de este la mecánica de estas cosillas entonces todas las armas y personajes los puede sacar se sacan de amorfos y siempre están al menos en dos en un reactor esto es un reactor o en un coloso está atacando alguien ya sólo puedo abrir uno más y xter y y y y y y Gracias.